A mí me duele el corazón cuando te vas Me siento tan vacío cuando tú no estás Sé que me mata el orgullo, pero yo soy tuyo Te echo de menos, vuelve que si no A mí me duele el corazón cuando te vas Me siento tan vacío cuando tú no estás Sé que me mata el orgullo, pero yo soy tuyo Te echo de menos, vuelve que si no Me duele pensarte, muero por tocarte ¿Cómo le explico al corazón que nos distancia? Que es tú y yo quitándonos la razón Chocando con el dolor, este barco ya se hundió ¿Dónde estamos tú y yo quitándonos la razón? Chocando con el dolor, este barco ya se hundió Si eso me duele, te juro que por dentro me duele Y aunque tengo que aceptar que no estás en mi vida Te sigo imaginando en la mía Y aquí me tienes, cantando esta bachata que duele Y aunque tengo que aceptar que no estás en mi vida Yo sigo aquí sintiendo que a mí me duele el corazón Cuando te vas, me siento tan vacío cuando tú no estás Sé que me mata el orgullo, pero yo soy tuyo Te echo de menos, vuelve que si no A mí me duele el corazón cuando te vas Me siento tan vacío cuando tú no estás Sé que me mata el orgullo, pero yo soy tuyo Te echo de menos, vuelve que si no A mí me duele, es tú y yo quitándonos la razón Chocando con el dolor, este barco ya se hundió ¿Dónde estamos tú y yo quitándonos la razón? Te echo de menos, vuelve que si no